¡Vamos las palmas! ¡Vamos las palmas! Báilame la suavecita, mírame ese que ya cósame Que la pumbia sabrosita, suena, baila suerte, suena y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame ese que ya cósame Que la pumbia sabrosita, suena, baila suerte, suena y abriendo los brazos ¡Esa hermosa noche para disfrutar aquí en la feria! En el cuarto tramo de la costalera Gracias Víctor Rivero Siempre ahí en el centro Gracias A ver, al que quiero bailar, ¿eh? Acá hay una pista chiquita, pero no se puede Música Y como enamorado, yo le voy a tratando Le voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella es que la adora, que la cumbia señora Que dice que me adora, pero aprieta aún no se va la cumbia Se me salta y se aplica, se agarra su pollera Y al marear su cadera, sonriendo el toñero, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, se que ya cósame Ella cambia, sabrosita, chula, baila, suertecita y abriendo los mirados Báilame la suavecita, mírame, se que ya cósame Ella cambia, sabrosita, chula, baila, suertecita y abriendo los mirados Bailame la suavecita, mírame, se que ya cósame Ella cambia, sabrosita, chula, baila, suertecita y abriendo los mirados Bailame la suavecita, mírame, se que ya cósame Ella cambia, sabrosita, chula, baila, suertecita y abriendo los mirados Baila, baila Muchas gracias